Beto Alfa Noticias A Chiapas Donde dice López Obrador Dice Marcelo Ebrard Dice el gobierno de México Que hay miles de empleos Para migrantes Que hay todos los apoyos En la frontera sur de México Para migrantes Así como también El propio López Obrador Dice todos los días En su mañanera Que vamos avanzando Que la pobreza se está terminando Que hay más empleo Que hay mejor economía moral Y los mexicanos están felices Porque tienen más dinero en sus bolsillos Eso dice López Obrador todos los días Y no me pueden decir que no Hemos visto lo que este señor dice Día a día en sus show mañaneros El payaso de presidente que tenemos López Obrador Bueno, aquí los testimonios De mexicanos Este sondeo Que hizo mi compañero Juan Manuel Blanco Ciudadanos comunes de a pie Por la falta de empleo Por la inseguridad Y por muchas cuestiones más Ellos aseguran Que la cuarta transformación Únicamente es una farsa Que López Obrador Miente Así como también Aseguran que no hay medicinas No hay trabajo No hay economía No hay nada En estas zonas de nuestro país Pero ¿Por qué López Obrador Dice todos los días Que estas zonas de nuestro país Hoy están mejor que nunca? Que este gobierno Da todo para nuestro país Para los más pobres Para los necesitados Aquí les quiero comprobar Que esto es completamente falso De viva voz de chapanecos Y a pie trabajadores Vamos a escuchar Lo que en verdad pasa En las zonas más pobres De nuestro país Y sobre todo En donde López Obrador Ofrece miles de empleos A migrantes y apoyo Pero para los mexicanos Igual de jodidos que siempre Vamos a ver el video Todo lo dice Todos los días ¿Qué opinión tiene la Tapachulteca? Mire, aquí Tapachula Empezando por el presidente municipal Pues es un fracaso totalmente Entonces yo me pregunto pues De que dice el presidente de la república Que no va a haber corrupción Pues que más corrupción Si ya han llegado hasta los diputados Vinieron en días próximos pasados Este Y vinieron a constatar Précicamente fueron a Liste Pero Tapachula En sí De los tapachultecos Pues no sé hasta cuándo vamos a aguantar Porque problemas Tenemos de todos los tamaños Y este Y la presidencia municipal Pues no hace nada por solucionar Por lo mejor problema del agua Problemas de energía eléctrica Problemas de calle Y un sinnúmero ¿Y qué opinan del gobierno de México? De Andrés Manuel López Obrador Durante su gobierno Pues este Ahora sí que como se dice No Este Él prometió muchas cosas Este Incluso en las mañaneras Dicen pues que Que no va a faltar Pero pues no sé quién sea el mentiroso Si el gobierno de la república Pues ya no No sabe una ¿Creen ustedes en López Obrador En estas alturas? Pues ese es precisamente El enigma No solo mío Sino de todos los tapachultecos Pues cómo vamos a creer Y lo estamos sintiendo En carne propia Pues por ejemplo Esto de las medicinas A mí me sale como en 20 30 pesos el pasaje Para estar viniendo Y precisamente Tenemos los servicios Esos Porque supuestamente Necesitamos Necesitamos Crecer nuestra economía Y ahorita en Tapachula Yo al menos Mi familia Está en la vir calle Pues no No tenemos apoyo Oiga Estos apoyos que Anunció Andrés Manuel López Obrador ¿Han llegado a esta zona Del sur de México? Pues para la prueba Hay que ver los hechos Se prometieron muchas cosas Este Del puerto Marítimo De Tantos apoyos En medicina En el Lo que es la progresa Que ahora No sé cómo ¿En qué ha fallado López Obrador? ¿Ustedes ¿En qué consideran Que ha fallado López Obrador? Pues Puras promesas Pocas palabras O sea El gobierno federal Piensa que con el programa Sembrando Vida Solucionó el campo Y eso no No es así Realmente Los grandes Agricultores Que por ejemplo Tenían Tienen 100 hectáreas Antes El gobierno había subsidio Para 30 hectáreas Hoy Se la redujo A 5 hectáreas Y el programa Sembrando Vida Es para el sector social Pero No están ayudando Al cultivo De la región Están implementando Por ejemplo Siembran un árbol De caoba ¿Cuánto tiempo Va a pasar Para que el agricultor Pueda cosechar Ese árbol de caoba 25 o 30 años Cuando A lo mejor Vengan los Tatara nietos Y nietos A cosechar eso Cuando El cultivo En Marañón A los 3 años Está generando Su producción Y no solamente El marañón El mango El café Exactamente Los productos De la región Entonces Aquí hay desconocimiento De los técnicos Por ejemplo Si vamos a la cabeza El cuate Que está al frente Del sistema Sembrando Vida Conoce de café Y conoce de cacao Entonces está promoviendo La siembra de cacao Y quiere Quiere Entre el marañón Quiere poner Árboles frutales O árboles de coco No va a funcionar Ni el marañón Ni va a funcionar El árbol frutal Entonces Es un pleno desconocimiento Y si nos damos cuenta Por ejemplo El cultivo del marañón Es el El más generador De empleo De todos los cultivos Porque el proceso Es artesanal Y pasa El proceso Por 3, 4 manos No sé En sus diferentes procesos Es una derrama económica De generación De empleo Bastante grande Y Para el productor Es muy económico El tener El cultivo De marañón Comparado con Otros cultivos Nosotros Los profesionistas Que constituimos El sector Terciario De la economía Como tú sabes En la época De salida de Gortari El sector primario Fue el detonante De la economía nacional Después Con los gobiernos Panistas El sector terciario Constituyó El 60% Del motor De la economía Actualmente En este sexenio De Andrés Manuel López Obrador Estamos viendo Una especie De De desplome De todos los sectores El sector primario Que es el agropecuario Ya no se diga Está en el suelo El sector secundario Que es el comercio Pues también No cuenta Con los incentivos Ni los estímulos Para Despegar Su potencial Y el sector terciario Pues no vemos En sí Todo El apoyo Los estímulos O los espacios De opción Que nos permitan Despegar Y cuando hablo Del sector terciario Me refiero al sector servicios Ya sea que tengamos Un despacho Contable Jurídico Arquitectónico De ingeniería Un consultorio médico Es decir No estamos viendo El apoyo Que esperamos Que por cierto Nunca Nunca lo hemos tenido Con este gobierno De Andrés Manuel López Obrador Hemos visto Que la cuarta transformación En sí es una farsa No hubo tal Y no es que No es que deseemos Regresar a los regímenes Del PRI del PAN Pero cuando menos Esos regímenes Del PRI del PAN Tenían oficio político Tenían cuadros Sabían cómo hacer las cosas Bien No dudo Que hubo mucha corrupción No lo dudo Pero sea como sea Los gobernantes Del PRI y del PAN No es que yo lo admiro Pero tenían oficio político Sabían cómo hacer las cosas Pero el gobierno De Andrés Manuel López Obrador Es un gobierno De improvisados De ineptos Que no saben hacer las cosas Y nos está llegando A la cuarta T en México La cuarta transformación Sí, como profesionista Lo vemos Por ejemplo Desde que entró La cuarta transformación En el Congreso de la Unión Se ha gobernado En su mayoría por Morena Se ha dedicado A reformas cosméticas Nada de respuestas de fondo No hay soluciones de fondo En sí No vemos dónde está La cuarta transformación El crecimiento económico Está por debajo Del 1% Anual No hay generación de empleo No hay productividad El campo está abandonado Yo creo que el problema De Morena Y el problema De Andrés Manuel Es el mismo Morena Y es el mismo Andrés Manuel ¿Por qué? Porque sus acciones Que está realizando No son las más correctas Somos uno de los países Más corruptos De América Latina Y entonces Lo que decía Combatir Lo ha colocado En el primer lugar Se ve que Andrés Manuel No está siendo bien asesorado No tiene buenos asesores Económicos Porque finalmente La economía No crece Al contrario El año pasado No crecimos Y en lo que va De este año Decrecimos ¿Qué trae como consecuencia Esto? La falta de empleo Y por lo tanto La inseguridad Que viene Este Pues De la mano Con este tipo De situaciones Entonces Los conflictos Que ellos mismos Traen Internos Perjudican Pues al mismo país Y además Este Andrés Manuel Nosotros le dijimos Desde un principio Porque Nosotros no estábamos De acuerdo Porque veíamos Cuál era Su manera Y su pensamiento Y el problema De este país No es la corrupción El problema De este país Es el modelo económico Que nosotros tenemos Mis amigos Pues ahí lo tienen Ya ven Todo es una farsa En uno de los estados Más pobres De la república mexicana En donde López Obrador Dice que los pobres Son primero Primero los necesitados De México Y entonces ¿Qué pasó? ¿Dónde está la cuarta De formación? Si los propios ciudadanos Tapachultecos De a pie Confirman Que es una falsedad López Obrador Que la cuarta transformación No existe Y que todo va De mal en peor Si antes estaban jodidos Hoy Están peor Que antes Señores Increíble Indignante Que este señor López Obrador Y todo su gabinete Todos los días En la mañanera Se llenan la boca Diciendo que van avanzando Que hay prosperidad Que la cuarta transformación Va avanzando Que hay más empleo Que hay más prosperidad Hay felicidad Para los mexicanos Que hay mucho trabajo Así cabrón De la viva voz De mexicanos Del sur de México Esto no es un cuento Esto no son mentiras Esto no es inventado Esta es la realidad De nuestro país Y si no actuamos a tiempo Esto se verá En toda la república mexicana Así que ustedes deciden Amigos Bueno déjanos tu comentario Aquí abajo Que opinas De lo que dicen Estos ciudadanos Tapachultecos Chapanecos López Obrador Y la cuarta deformación Es una farsa Así que el pueblo No está feliz Bueno déjanos tu comentario Aquí abajo Ya sabes Exprésate libremente Y recuerda Dale me gusta A este video Para que llegue A más personas Muchas gracias Bendiciones Viva libertad Y nos vemos En la próxima Subtitulado